¿Qué es el campeonato? Y bueno, siempre una derrota te deja un poco tocado, pero nada del otro mundo, todo el fútbol, nosotros convivimos con la derrota y con la victoria, así que el equipo está fuerte, sabemos que quedan 7 partidos, de los cuales nos jugamos la clasificación de Liguilla, y yo la verdad pienso que este equipo está para salir campeón, siempre respetando al rival, pero confío mucho en este equipo, así que bueno, esperemos que este último tramo lo podamos terminar de la mejor manera.